¡Sabor! 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 Y los ... ... ... ... ... ... Si no, pero no quiero, ya no es tu salvada Sabes cuántas tardes con las mías y las que viste mal atrás Bueno, quiero que el mundo limito es por sus tiempos juntos Y tanto, aunque no me mueres de esos diez dedos Vamos a todos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Todo lo que pasa aquí es tu culpa No quieres querer buscar nada por otro Todo lo que pasa aquí es tu culpa Debes, 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 debes saber Todo lo que pasa aquí es tu culpa Oye, 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 oye Todo lo que pasa aquí es tu culpa Te escuchamos en el corazón Haciendo aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, vamos, haciéndose aire Vamos, haciéndose aire